If you love, move, you sing, shot If you love, move, you sing, shot Let's change, win, change, win, change, win, change Hola, buenas a todos, chau, lo que estamos aquí Estamos en un nuevo capítulo de Cali de Paz y Warfare Probando todas las armas, seguimos con armas principales Y vamos a crear aquí la clase Que ya la tengo creada, ¿no? Pero bueno, para que veáis el arma Vamos a utilizar la MK14 Que es un fusil de asalto Que es semi-automático Y que no me gusta mucho, la verdad Pero que si le pegas en la cabeza al personal Pues sueles acabar matando bastante bien Pero bueno, casi todas las armas son así Menos las que son inútiles Pero bueno, tiene un montón de accesorios como podéis ver Mira punto rojo, híbrida, enfoque automático Resaltador blanco, estérmita, mira acojonante Mira laser, cargador doble Empuñadura de desenfundador rápido, micrófono parabólico Silenciador, empuñadura vertical, rastreadora, culata Lanza, granadas y cargadores grandes ¿Vale? Bueno Vamos a utilizarla sin accesorios y no creo que le saque accesorios A este arma porque la usé solo una vez Al principio de cuando salió el juego Y no sé que tal mata ahora, ni como va, ni nada Pero bueno, que no es la El arma predilecta para mi gusto ¿No? Vamos a buscar partida como siempre Baja confirmada Y ya nos quedan poquitas, eh, armas principales Pero bueno, luego iremos a las armas secundarias A ver si nos meten con la partida troll Porque como sea troll, el Mende se va, eh El Mende se va de las partidas troll Claro que sí, chico No lo dudes No lo dudes No lo dudes Si la partida huele mal Yo me voy Vamos adentro y a ver que tal Va para que no me disgusta Pero A ver que partida nos mete, tío Vale MK14 624 Es maravillosa esta partida ¿Quién no quiere jugar la partida así, chico? A ver, ¿Quién no quiere jugar la partida así? Mira para ahí 1, 7, 3, 4, 2, 6 Ahora mismo, hombre Ahora mismo juego con vosotros Niño rata Que os separan y le dais por culo Donde que Hacemos una partida bien Sé bueno Por favor, joder Este es el pan nuestro de cada día De los jugadores de Call of Duty, eh El que no lo hace Porque no quiere El que no lo hace es porque va en equipo, ¿sabes? El que no hace este tipo de cosas Pero si juegas solo como yo No te queda otra Partidas de mierda como esas Te tienes que ir de ellas, tío Que pindas en partidas así Vamos a ver, troll Venga Ahora, como no empieza la puta partida El Menda se va Claro que sí Es que de verdad, tío Es que no me jodas Con lo de millones de jugadores Que haya esto Es que andaría por ahí Esperando dos quintas horas A jugar una puta partida Mira, es que ya me estás hinchando Tanto las pelotas Y voy a jugar en duelo por equipos Ala, no va por culo Aunque no me guste Porque está lleno de camperos Duelo por equipo Está lleno de camperos Pero una verdadera barbaridad Por eso no me gusta Otra vez de troll Y otra vez otra partida de troll Pero en duelo por equipos Esta vez Porque es que ¿Qué pasa con de troll, chico? Se lo digo mapa ahora ¿En qué me vais a meter a jugar? No sé Pero tengo una impresión De que Me voy a meter en otra partida de troll Es que es la hora Es la hora, feliz, tíos Son las seis y media de la tarde Y esto está lleno de partidas troll De estas horas, ¿sabes? Tú después juegas de noche A las once A la una de la mañana Y pues cambia la cosa Porque Pues no hay tanta gente jugando Y la que hay Pues es de otra edad Otro rango de edad Entonces no hay tanto troll Porque hay gente Pues que tiene unos principios Y que tiene una educación En su puta vida Les educaron Que no hay que ser Un asqueroso tramposo Y rostrero de mierda Bueno, 37-43 La práctica está por la mitad Vamos perdiendo de 5 Me vale Así de claro Ahora otra cosa Es saber cómo ¿Eh? Bueno, ahí tenéis, ¿no? Esto es La MK No va nada mal Pero hay que impactar, ¿eh? Ni coño me disparó Por la espalda Anda por aquí Veste que hace Qué asco de peña ¿Veis? Estos estaban haciendo boosting Estos estaban haciendo boosting No sé qué cojones hacen Pero es para flipar ¿Sabes? Te quieres mover Pedazo de asqueroso Bueno, está claro Que esta partida Está perdida, ¿no? Ya lo veis Gente que no se mueve Bueno, la de siempre, ¿no? Ahora, tomad por culo la racha Campeón Se me hace un mazo de raro, ¿no? El arma mata bien Como podéis ver No hay fallo Pero claro Se me hace un poco raro, ¿no? Jugar Duelo por equipos Porque no veo el mismo movimiento No ves chapas para saber Donde mata a la gente Es diferente Estoy muy poco acostumbrado La verdad A jugar esto, ¿no? Veros lo que hay Vámonos Que viene uno por mi espalda Ay, claro que me matas tú Porque eres muy pro Y porque viene el amigo a salvarle Porque si no estaba más trolleado Y más puteado Que el año pasado Pero el señorito Tuvo la suerte Que viene el amiguete A salvarle el culo ¿Qué dices, tío? ¿Pero en serio? A ver la cámara de muerte maravillosa De este asqueroso de mierda Mira, mira Mira, mira, mira Claro Qué pro, tío Es que duelo por equipos, chico De verdad Estoy lleno de cada Cada personaje Cada manco de mierda Cada campero Cada razaseta que hay En esta modalidad Que no es normal 6, 4, 3, 8, 7, 11 10, 20 Hizo uno ahí Vaya partida más troll, chico Pero ¿cómo que 10, 20, neno? Pero aprende Madre del amor hermoso Bueno, es lo que hay Bueno, ya veis No, el arma mata bien En la distancia quizás Le cueste un poco, ¿no? En las distancias Distancias largas Sobre todo Apuntarle al enemigo Porque como es semiautomática De un solo disparo Pues es lo que cuesta, ¿no? Pero no va mal el arma No va mal A ver, tampoco es una Super wow Esta me la pongo Porque es el arma más chetada, ¿no? Pero es un arma que va bien Que va bien Que la usas y mata Eso es lo importante, ¿no? De un arma Y no que sea una inútil De estas que no Por mucho que hagas Y cambies tu forma de jugar Y busques su forma adecuada Para jugar Hay algunas que no funcionan Ni metiéndole en el ojete El cañón de tu arma Al enemigo Mirad, ya se queda troleado Esto a ver si sacan Un puto parche Y lo solucionan Porque yo me canso, tío De hacer este gesto Cada 2x3, ¿no? Que te vas de una partida No me fui de la partida A todo lo contrario Me fui del punto de encuentro Y que se quedan bugueados Los muñecos en tu pantalla Yo no sé si influyo o no Pero yo pues no me gusta Saberlo así, ¿sabes? No me gusta estar Con esa mierda ahí bugueada, ¿no? Es un puto error Que tienen que corregir Pero claro De aquí a que caiga otro parche En este juego Pues sabe la virgen Será cuando De paso que sacan el DLC De los zombies en enero Pues sacarán algún parchecillo Aprovecharán, ¿no? Ya que tocamos para poner el DLC Pues tocamos para corregir Alguna cosilla Y así nos va Bueno Vamos a probar otra partida Porque total Están encima No puede ni una partida entera Fue una partida troll Con la gente ya situada Dando por culo En todas las esquinas Bueno Auténtica partida troll Aunque no hubiese Una gran diferencia de puntuación Era una partida troll Había jugadores inactivos En mi equipo Vamos Partida troll, punto Y el que no le guste Lo que digo Pues que se va a tomar Por culo otro canal Eso era una partida troll En todas reglas Así de claro A ver ¿Qué? ¿Cargas o no cargas? Venga que tú puedes Vamos chavales Que lo tenéis todo colasado Cabronazos Iros para el colegio Ya, joder Es que esto es así Chico El juego va lento Todo va lento Se cuelga PSN Por ataques de dos Pero también porque Hay muchísima gente Son las primeras navidades De De las nuevas generaciones No, es la primera navidad Con nuevas generaciones Y con video Y que digas tú Pues me lo compro Porque hay juegos Pues claro Cuando salió la play No había juegos Para ella Entonces se lo compraron Los que le sobran pasta Y los frikis De Ah, quiero comprarlo del primero ¿Para qué? Si no tienes juegos A día de hoy Después de casi un año Sigue sin haber casi juegos Pero bueno Ya hay más Y lo que digo Son las primeras navidades De nuevas generaciones Xbox One Y Playstation 4 Entonces se vendieron muchísimas Todas se entregaron El puto mismo día En navidades En Papá Noel y tal Y entonces ¡Tas! Todos se conectaron A actualizar y todo el rollo La misma hora Más o menos Bueno Masificación de conexiones Y de demás Igual a Colapso Aunque también dijeron Pues que fue Ataques de dos ¿No? Pero bueno Que sea lo que sea Ya les vale A día de hoy Con la pasta que ganan Que tengan un servicio Que solo atiende A los días estándar Y cuando son días extremos No atiendo No tienen capacidad Para atender la demanda De conexión de usuarios Pues me parece penoso Así de claro Solo quieren pasta Pasta y más pasta Solo embolsar Y no quieren invertir En corregir Y en darnos Unos servicios Como Dios manda ¿No? Vamos allá Viola Me gusta mucho este mapa Vamos con la MK14 Segunda partida Esta es desde el principio Menos mal A ver que tal sale El arma mata bien A media distancia Y a corta distancia Ahora a larga distancia Cuesta un poquillo más Luego daño Pues mirad lo que tarda Dos Tres Cuatro Cuatro tiros Tardo en matar eso ¿No? Tenemos cargadores de 20 Aunque dispare Pero es que no tienes nada que hacer ¿Eh? Cuando te pilla alguien así Como este Y me pillo ahora bien pelotas No tienes nada que hacer Y luego es que tampoco es que seas muy veloz Como podéis ver ¿No? Podría ser un poquillo más veloz El jugador Pero no lo es Y es que esta peña va sobrada Va sobrada Y les disparas Y ni siquiera empazas en ellos Mira, mira Dice que no disparé Me cago en todo el puto lag De todo el puto mundo Chico De verdad Si vamos 0-5 ya Bueno, esta partida Va a ser una puta mierda El arma a mí ya no me gusta mucho No tengo costumbre de jugar con ella Y esta peña va sobrada Ala, adiós A mí esto de que Yo les vea Y no pueda hacer nada más que morir No me va No me va No No es una cosa que me entusiasme mucho Entonces Me cambio de partida y punto Y luego pues también que vea Que en mi equipo Nadie mata Nadie hace un puto punto Tampoco me gusta ¿No? Yo no hago puntos Los demás tampoco Ala, tomar por culo Dice, claro Yo no tengo nada que esconder Ya lo sabéis Yo no me escondo De que veáis lo que hago De que si abandono No abandono Abandonaré infinidad de partidas Hasta que el fin de los días Hasta que me muera, coño Antes que ¿Sabes? Ay, me voy a tomar por culo Por ahí, chico Puede meter contra Ni más ni menos Contra un puto equipo Me tiene que meter, ¿sabes? Bueno, me meten Greenback Partida empezada A ver si por lo menos no es troll Es que es muy complicado Chicos A ver Yo llevo ya grabados Hoy Pues llevo grabados Varios capítulos de esta serie No, este es el cuarto Creo, si no me equivoco Entonces, claro Ya encontré partidas buenas En las cuales te quedas Y juegas una y otra vez Y más o menos Pues unas veces pierdes Otras veces ganas Pero son partidas normales ¿No? Que como os digo yo Pues partidas normales ¿Qué pasa? Que cada vez que hago un capítulo Y pruebo un arma Me tengo que salir Para crear la clase Y empezar el capítulo de cero Sin estar en un equipo Metido ni nada Entonces al final A la larga Pues tanto me alcanza la fuente Que al final Estás en partidas troll Todo el rato ¿No? Porque lo difícil es encontrar Partidas normales Si una vez las encuentres No te vayas de ahí No te vayas por favor Quédate ahí a jugar Todo lo que puedas Exprime ese momento Porque esos son los buenos momentos De los videojuegos online ¿No? Cuando encuentras partidas normales Con gente más o menos A tu altura de juego Y si no Estás jodido Si no estás todo el tiempo Comiendo mierda Jugando contra equipos Entrando en partidas empezadas Que ya van Como podéis ver Pues ganando de 20 puntos Casi No Casi no Ganando de 20 puntazos ¿Sabes? Y es así Y nada Y miras la puntuación Y la pellaba 4-7 7-2 Y esta es una partida troll Una partida troll En toda regla En la cual No sé dónde está el enemigo El enemigo Campa a sus putas anchas Porque pues claro Si los de mi equipo No les dan cañita Eso Campan a sus anchas Andan en los respawn Poniéndose las botas Etcétera ¿No? Saltan por aquí Saltan por allá Ellos son felices Y encima Pues por supuesto Van sobraos ¿No? Van sobradísimos Van sobraos ellos Lo mejor de todo Es que es Es la típica Bueno Este arma es una mierda Así de claro Punto Yo decía que valía la pena y tal Pero es una puta mierda Así de claro Es que no ves a nadie Jugando con ella Vamos a ser sinceros Y vamos a dejarnos de cachondeos Este arma es una puta mierda No la usa nadie Ni de coña ¿Sabes? Es que no la usa nadie Y mata No te digo yo que mate Pero muy poco Mira Vamos perdiendo de 30 puntos Chico ¿Qué te crees? ¿Que vas a recuperar 30 puntos? Tú ahora aquí Que vas a ser Dios Y vas a hacer la mejor partida de tu vida aquí Va a ser que no ¿Sabes? Si mira lo que Lo que tardan en matarte Chico Por la puta mal de mierda Mira, 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 mira Mira que buenos son ellos Claro que sí Hombre Claro que sí Luego les ponen de house Y se van de la partida Como todo el mundo Claro que sí Se van de la partida Porque a mí me tienen jodido partidas Con Con Partidazas Tengo un equipo de mierda Tío Que de verdad Que es que da mucho asco Probar un arma Con un equipo tan Rasteramente De mancos Porque es que no se mueven De allí, mirad Allí están Claro Y tú te vas por ahí Y te vas a encontrar Con todo el equipo contrario De golpe Pa Así Ni más ni menos Ni más ni menos Debes de mover de esta partida Total el arma Ya veis lo que es Es una pedazo de puta mierda Que hay que apuntar Y disparar antes de que te vean Porque si no No das matado Con la poca cadencia que tiene Porque tiene poca cadencia Chico Es así Tiene poquita cadencia Que eres muy malo Que eres muy malo Corre a matar a los camperos Que están por allí En la esquina No lo ves No lo ves Vienen ellos Bueno Que bueno soy Chico Mira Ya veréis lo mancos Que son en mi equipo Que les pongo un puto AV ¿Y tú qué crees Que van a matar? Les pones un puto UAV Y no matan Chico Claro es que no lo has hecho No lo has hecho Por donde te muevas Hay 40 tíos disparándote Claro que sí Por donde te muevas Va a haber 40 tipos disparándote A ver Esta arma no es inútil Porque no es inútil Pero pues es un poco Una puta mierda Y ahí tenéis la prueba Que matas de puto milagro El personal ¿Sabes? Y bueno Que la partida no ayuda Chico Que la partida no ayuda Porque es que no ayuda Porque es que los de mi equipo Yo no sé que jones juegan Mirad Vamos a Es que de verdad A ver qué hace Mira A ver Vamos a ver qué hace este tío Por ejemplo Vamos a ver qué hace este hombre Mira A campear Mira por ahí Vuelve por aquí Vale Muy bien Ahora va por aquí Si acabas de venir de aquí Casi Va por aquí Hace así Se queda aquí Quieto Mira mira que pro Ah Y ahora ando Cuando ya tiene A dos por delante de eso Equipo El valiente El valiente Ahora pega un salto Vamos a seguirla A ver qué Yo ya habría encontrado un enemigo Ya hace un rato largo Que habría encontrado un enemigo Pero vamos detrás Del manco de mierda este Y es que no encontramos ni el primero Chico No encontramos ni el primero Y así 85-51 Con mancos y así No se saben mover Son auténticos noobs No tienen ni potencia De moverse por el mapa No saben ir a buscar al enemigo Se pueden dar vueltas Como las agujas del reloj Alrededor de los bordes del mapa Esa es la única mierda Que saben hacer ¿Sabes? Lo estoy diciendo en serio ¿Qué les pasa a los niños rata? Uno se ríe Claro Hombre No sé Si ya saben Estarán enfadados Por que uno perdió A ver qué dicen Que no atacó a la de Stéfano No atacó a la de Stéfano Atención Yo Atención de una vez Atención de una vez Madre Al 3 y al 12 O No sé Eh 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 Ahora que os den por culo Niño rata Bueno pues Aquí estamos Ya Finalizando este capítulo Porque yo no juego más Con este arma de mierda Porque no Gracias No me apetece No es un arma que sea mala Pero tampoco es de las mejores Le damos una puntuación En larga distancia Le vamos a dar una puntuación De un 3 o un 4 En medio distancia Le vamos a dar un 6 Y en corta distancia Le vamos a dar un 7 Y gracias Y gracias Y yo os digo Tampoco es un arma del otro mundo No está mal No es una mierda inútil Pero está muy cerca De ser una mierda inútil Vamos a ver Es una mierda No inútil Pero es una mierda útil Así que hasta aquí este capítulo Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favorito Escribíos para más vídeos Como digo yo siempre A viciar Adiós Tampoco es un BTP Tampoco es un BTP Mas hablando algo Ahora Lo En líder Lo Lo Corn are